Muchas gracias, senadora. Adelante. Muchas gracias, senadora presidenta. Primero que nada, agradecer la disposición de todos los partidos políticos para expresar las condolencias a la familia de nuestra compañera diputada Francis Anel Bueno Sánchez y exigir el esclarecimiento de su asesinato y que se haga justicia. Aprovecho este medio para enviar estas condolencias a sus familiares, a sus amigos, a toda la sociedad colimense que hoy se viste de luto y al Congreso también del Estado de Colima, a los compañeros también militantes de Moreno. Bueno, la iniciativa que presentamos el día de hoy es una modificación a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la ley del Seguro Social. Sabemos en estos momentos por las cifras oficiales que se han perdido por motivo de la pandemia más de medio millón de empleos. El presidente López Obrador nos adelantaba que en mayo probablemente se van a perder o se perdieron otros trescientos cincuenta mil puestos de trabajo. ¿Cómo están haciendo los mexicanos para enfrentar esta emergencia? Hay pocos mecanismos de ahorro en la población. Se estima que solo el 15% de la población de México cuenta con mecanismos formales de ahorro. Y los trabajadores formales tienen la alternativa de retirar por desempleo una parte de sus ahorros en la subcuenta de retiro, cesantía, en edad avanzada y vejez de sus afores. Sin embargo, para acceder a esta opción se tienen que cumplir con una serie de requisitos establecidos en la ley del Seguro Social. Por ejemplo, que pasen cuarenta y cinco, cuarenta y seis días naturales desde la fecha que la persona perdió su empleo y no haber realizado un retiro en cinco años anteriores. Estamos nosotros proponiendo que ante situaciones como las que se están viviendo, se incorpore un mecanismo extraordinario que permita a los trabajadores que estaban activos, que tenían su cuenta activa, que estaban cotizando y que caigan en desempleo a partir de una situación de emergencia sanitaria exclusivamente, que puedan acceder a una cantidad de recursos de su afores que les permita acceder a los satisfactores esenciales en un esquema mucho más flexible que el vigente retiro por desempleo. De esta forma se ofrece un alivio económico a un sector de la población que se ve directamente afectado por la emergencia. ¿Cuál sería la diferencia con lo que se tiene actualmente? ¿Por qué decir? Hay que insistir, la ley ya permite actualmente retiro por desempleo. ¿Cuándo se puede pedir? ¿Cuál sería la diferencia? Actualmente, cuarenta y seis días después de perder el empleo. En el caso de una emergencia sanitaria, pues la idea es que lo puedan solicitar en el momento que pierden el empleo durante una emergencia al otro día. ¿Por qué? Porque en la lógica normal son cuarenta y seis días esperando que el trabajador se reincorpore a la actividad productiva. Aquí queremos que tenga dinero para que se quede en su casa. ¿Cuánto se puede retirar? Actualmente hay un tope de un mes de salario a treinta y siete mil pesos o si la cuenta tiene más de cinco años, hasta el once punto cinco por ciento del saldo de la subcuenta de retiro en seis mensualidades. Nosotros estamos proponiendo un monto más acotado, más pequeño, que serían cuatro mensualidades de tres mil trescientos veintiséis pesos, que en total serían trece mil trescientos siete pesos, ya sea las cuatro mensualidades o un solo retiro de trece mil trescientos siete pesos. Eso sería el tope máximo que se puede retirar. ¿Por qué? Hay que tener cuidado en dos cosas. Una, en poderle darle liquidez a los trabajadores, que tengan recursos suficientes para tener una canasta mínima básica, pero también preservar los objetivos de los que fueron diseñados el SAT y el Infonavit. Retirar montos mayores supondría, pues, una pérdida importante en la tasa de reemplazo que pudiera generar el sistema de pensiones y en la capacidad de otorgar préstamos por parte del Infonavit. Podría afectar esta capacidad. Y evitar también un riesgo de liquidez significativa en el sistema financiero, pero que los trabajadores puedan aprovechar estos recursos que son suyos. De eso se trata esta iniciativa que estamos presentando el día de hoy. Es un nuevo mecanismo extraordinario para casos de emergencia como las que estamos viviendo, con un tope muy claro límite a cuánto podría retirarse. Eso es lo que estamos proponiendo. De eso se trata la iniciativa que presentamos el día de hoy. De ninguna manera representa un riesgo, como ya andan diciendo por ahí, de corrida para las Afores. Eso es absolutamente falso. Es una propuesta responsable para los trabajadores y para el sistema de oro para el retiro. Muchas gracias. Gracias.